Hola, yo soy Martina y vengo de España. Yo soy Eldia y venimos de cerca de Barcelona también. Yo soy Aitor. Yo Isabel y venimos de España, de Palma de Mallorca. Hemos hecho el Pacaya Samir Express, tres días, dos noches, con el tour líder Paolo y el guía local Lorenzo y la cocinera Lourdes, excelente todo. Alex al fondo conduciendo. Y nada, recomendar mucho el tour. Es duro. Es durillo, es nivel medio, medio. No van a descansar actividades constantes, pero vale la pena. Van a ver muchos animales. El paisaje es precioso. Yo me quedo con un momento, que es el de ayer cuando cogemos la barca para ver los caimanes, que vimos los ojos. ¿La canoa? Sí, que cogemos la canoa y al fondo había una tormenta de rayos, que fue genial. Y al lado ibas viendo todas las luciernas que está ahí haciendo, como minifoto, estaba muy chulo. Y aparte de eso tengo todas las piernas llenas de picadas, pero ha valido la pena ser la única. Ellos no... Se anda mucho, se aprende mucho de remedios naturales, de la selva, se aprende mucho de animales, de insectos, y te haces una idea de lo duro que es vivir aquí. De la forma de vida, ¿no? Interesante de cómo se vive en la selva. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? El tarangaranga... No, espera. El tangarana. El tangarana. El tangarana son unas hormigas, donde castigaban a las mujeres. Sí, son muy dolorosas. ¿Qué más hemos visto? Bueno, todo tipo de árboles medicinales. Hemos visto un montón de árboles medicinales. Hemos visto delfines, grises, rosas. XXL, que hay aquí en el Amazonas, de todo. De todo, todo es enorme. Los sapos. Me encantan los sapos. Hemos visto sapos. Hemos visto tipo de hormigas, arañas, tarántulas. Una tarántula. Una serpiente colgada de un platanero. ¿Qué más? Otro hongos no hemos visto. Hemos pescado pirañas. Luego nos la hemos comido. La gente ha sido fantástica, súper amable. Y aunque ha sido duro, lo hemos disfrutado. Un montón. No hay ducha, hay que bañarse en el río, que es lo ideal y lo auténtico. Es una experiencia también muy interesante, aunque ahora estamos deseando llegar a una ducha de verdad. No, ahora ya va bien. Es muy auténtico todo. Muy auténtico. Porque andar por la noche... Y todo muy bien organizado. Sí. Y poco más, ¿no? Recomendar Amazon Explorer para quien quiera conocer la selva peruana. Peruana.